¿Qué es el TC2000? Es un torneo de automovilismo hecho en Colombia, tiene en su historia y sumadas todas sus categorías 420 carreras realizadas en 13 años y pues se ha convertido en uno de los bonitos espectáculos a motor que tiene el automovilismo deportivo en Colombia, en materia de seguridad tenemos un récord de 420 carreras cero pilotos lesionados, cero traslados en ambulancia y nos promocionamos como un automovilismo orgullosamente colombiano porque toda la preparación de los carros se hace en nuestros talleres, se hace en Colombia Dentro de nuestro programa de responsabilidad social, desde hace un par de años venimos asociados con instituciones universitarias para desarrollar el proyecto de VTH, vehículos de tracción humana, con la cual ponemos a competir estudiantes de ingeniería que asocian estudiantes de otras carreras para construir un VTH, un vehículo de tracción humana y ponerlo a competir haciendo todo el proceso de formar un equipo de carreras, una escudería y yendo también al autónomo a competir al lado de los carros del TC2000 Colombia por eso estamos en el Politécnico Gran Colombiano, porque ahora el Politécnico entra a esta competencia entra a formar parte de este programa académico, deportivo y social y seguramente con las más altas aspiraciones, creo que los muchachos del Politécnico no querrán regresar del autónomo si no vienen con la Copa de Campeón ¡Suscríbete al canal!